Muchas gracias y felicitaciones a los chicos de QR que están los sábados y la están rompiendo. Arrancaron el fin de semana pasado y lo hicieron de la mejor manera. Y aplausos también a toda la gente de 7 que sigue apostando por los productos locales. Eso está buenísimo. Ahora sí, momento que estabas esperando. Seguramente llevas mucho tiempo en pareja. ¿Sí? ¿Y a veces te podés llegar a sentir un poquito solo, sola? Por supuesto, claro que sí. Igual también se confunde cuando te dicen, ¿estás soltera? Sí, estás sola. Y vos decís, ¿a qué pasó? Claro, ¿ves? Ahí se confunden las cosas porque estamos muy acostumbrados y acostumbradas a tenemos que estar en pareja si tiene que haber esto, esto, esto es la receta que todo el mundo quiere seguir. El tema rótulo, ¿no? El tema rótulo. El tema acá está en que no podemos seguir ninguna receta. Yo recuerdo todavía, porque escuché muy bien, ¿se acuerdan que vino la tarotista la semana pasada? Sí. Habló de parejas. Sí. Bueno, y en ese momento te habló de distintos tipos de parejas y cada una tenía un componente diferente. Bueno, en este caso seguimos el mismo lineamiento. ¿Qué pasa? Estamos hace cuánto? Tirame un numerito. 15 años. Ay, caramba. Bueno, es un número. Yo 14. Ah, están ahí, cabeza a cabeza. El medio tuvo una interrupción de 3 años. No, no, cuenta, no cuenta, 14. Serían 12, no, no sé contar. Serían 12, 18, 45. Sí. Pará, no me dejaron terminar. Chicos, no me dan tiempo, no soy solo una cara bonita. No era el tema de comunicación, ¿no? Es que van los números, los algoritmos, los uno, uno y el concepto. No era por ahí, no era por ahí. Es que la equi nunca me salió, ¿viste? Nada que ver. El factor, claro, la defracciones no. Lo que quería decir es que no es loco. O sea, 3 años solo. Vos estuviste con otra persona. Eso estuvo con otras personas. No, no, no. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Esa información no la teníamos. Perdón, perdón. No, lo que quiero decir, en 3 años pasan muchas cosas. Eso no se cuenta. Bueno, 11. ¿Querés que hay 11? 11 años, listo, ya está. ¿Cuántos años lleva? Ahora sí. Bueno, ahora con la certeza del tiempo. Sí, dio calor. Muy, muy importante. ¿Qué nos pasa? Yo he escuchado muchas veces en mi consultoría que te dicen, mirá, nos vamos a casar, pero tengo miedo porque cuando uno se casa deja de encontrarse, deja de tener intimidad, deja de disfrutarla. ¿Por qué pasará esto? ¿Nos acostumbramos a la otra persona? A veces sí, sucede. ¿Vieron que por ahí vos decís, uy, me estoy re enamorada, esto me encanta, me encanta, estoy re contra enamorada? Bueno, pasa que hasta ahí es una cuestión de química. Es cuando decís, hay química, entre el flaco y yo hay química, estamos ahí. Y es que en el tiempo ya uno se hace más compañero, además. Totalmente. No solo eso, sino que el enamoramiento, ¿cuánto dura? Ahí está. Dos años, tres años. Primero, las feromonas, las feromonas, ¿qué hacen? Primero te atraen, hacen que vos, las feromonas son sustancias que segregan nuestras glándulas sexuales todo el tiempo. Y cuando vos las percibís de manera inconsciente, no estás diciendo, ay, me amadeo, 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 ¿entiendes? No, no sucede. Pero es la feromonas, ¿cómo decís? Ay, qué sexy esta chica, ay, qué linda, qué linda, qué linda. Exacto. ¿Y qué pasa? Eso, como cualquier olor, uno se acostumbra, porque el cerebro de la otra persona genera algo que el tuyo no. Entonces ya te sentís atraído o atraída. El tema es que con el tiempo los olores también se van acostumbrando. O en este caso pasa lo mismo. Y la gente se baña menos. Y la gente, exacto. Y además, y además, exacto, después de 15 años hay un refrán que dice, que yo lo dije creo que en el primer programa, señor director, fue donde hay confianza hay asco. ¿Por qué? Porque empiezan a suceder cosas de la cotidianeidad. Y me empiezo a acostumbrar al otro o a la otra. Entonces me levanto, tengo un olor a puma en la boquita. Sí. En la mañana. Y claro, lo primero que vos haces es, vení, dame un besito. ¿Me entiendes? Con la sabana. Claro, con la sabanita. Y es verdad que al principio uno dice, ay, qué lindo olor a puma que tiene. No, no puede haberlo hecho nunca en la vida, chicos. Sí, porque cuando estás enamorado, justificás todo. No mientas, no. No, no. El enamoramiento, que bien lo decía Sorn excelente, uno proyecta en el otro y ese enamoramiento tiene una general, vamos a generalizar un poquito, es lo que dicen los libros. El puma más lindo que viste dura hasta dos años, aproximadamente tres años. ¿Puedo decir algo? Más de eso, no. ¿Puedo decir algo? Después de eso comienza el acompañamiento y el amor propiamente dicho. Deja, no lo voy a decir. No, vale, ahora lárgalo. Quiero decir algo, por ejemplo, hay rituales, yo voy a contar a mi esposa, por ejemplo, antes de dormir siempre me da un beso. Bien. Me saluda. Pero un beso chape o un beso piquito. Un beso hasta mañana. Y yo por ahí, viste, me doy vuelta y ella siempre, hasta mañana, y son pequeños ritualitos que a uno lo van renovando en la pared. Pero vos le das la espalda a tu mujer, te pones así como en contra de ella y ella te dice, gordo, mi amor, hasta mañana, bebé, qué, hola. Siempre nos saludamos siempre, pero por ahí, en el momento, la bebé que sirve, uno se duerme por ahí y ella siempre, hasta mañana, siempre. Un gran gesto que te hace acostarte, claro, feliz. Te hace acostarte feliz, bueno. ¿Con qué poco se acostó? No me lo bajes así, claro. Se nota que tiene un bebito chiquito, viste, una bebita chiquita. No, no, que voy, moraleja, moraleja, porque está canchera. No, pero es verdad cuando tenés, no, no. Ay, me barrea. Que son pequeños rituales, que son lindos en la pareja. No te pongas nervioso, bacán, era. Buen día, te amo. Totalmente, un abrazo. Los rituales en la pareja están perfectos. A ver, el consentimiento en la pareja está perfecto y es buenísimo. ¿Qué pasa? Cuando de repente me voy acostumbrando a todo, porque vos ya estás acostumbrado, haces así directamente, cachás el beso y te vas y te das vuelta y te vas a dormir. Sorprenderlo. El tema está exactamente, ¿cómo podemos hacer para que todo el tiempo sea una búsqueda? Porque está trillado este tema en el que tengo que regar esta plantita para que no se muera, ¿sí? El amor es lo mismo, la pareja es lo mismo. Cuando uno se acostumbra a ciertas cosas, como que ya lo tiene seguro. No, si ya viene, no, si ya viene de trabajar, no hay ningún problema ahora. ¿Qué pasaba en el noviazgo? Nos teníamos que conquistar todos los días. Che, pasás por tal lado, vamos y tomamos un café. O sea, era el descubrirte, era el encontrarte, a ver dónde nos vamos a encontrar. Lo podés hacer, pero bueno, mantener eso también es difícil. Yo le digo que no, durante 15 años, 20 años, 50 años, está buenísimo que vos, que estás en casa, puedas encontrar, y es más, nos podés dejar los comentarios ahora, ¿qué haces a diario para encontrarle la vuelta en esto de que a veces uno, mientras más cerca está, más distanciado se siente, ¿sí? Porque la otra persona ya no te escucha, ¿cómo antes? O ya te ven venir y dicen, oh, esta viene con cara de traste, algo le pasó, anda mal, algo le pasó, yo no tengo ganas de aguantarme la onda. Si no, ¿sabés qué es lindo? Cuando estás, no sé, cocinando y viene, tuc, ¿no? Ah, bueno, palmadita, te gusta, te gusta la palmadita. Es lindo que te abracen por atrás, no está, no está. O sea, chicos, digamos las cosas lindas también, porque si no... Está genial, a mí, ¿sabés qué me gusta? Te tiro esta, te tiro esta onda, mirá, vos que estás en casa, mirá, para vos que entrenés a la bebé chiquitina, vos que ya estás también con los críos ahí dando vuelta, ¿qué tenés que hacer, por ejemplo, para no aburrir a la pareja y demás, está buenísimo que a veces escribís un papelito, ¿no? Y mandás y decís, ay, tomá, me llegó esto, o mirá, busca acá, claro. Pero bueno, y de repente, sin que los niños y las niñas estén ahí donde... Pará, ¿sabés qué me gusta? ¿Leo? ¿Cómo se lo ha corrido? Claro. Fotito. Fotito. ¡Ay, Lela! Me metí a bañar. Gordo, tengo algo acá atrás. Me han contado, una amiga lo hace siempre, lo voy a ver. Una amiga de mamá. Bueno, obviamente. Mira a mi papá. No una amiga, una amiga. Claro, que van... Pero yo tengo mi teoría. A ver. Porque siempre escucho de la rutina, el cansancio. Sí. Uno, obviamente, que con el tiempo te vas acostumbrando, pero también depende mucho de ambas personas renovar eso. No nos hace falta decir, ah, llevo mucho tiempo, es aburrido. No, no, hay que buscarle la vuelta, ¿eh? De verdad, cuando vienen los chicos, hay que ponerle mucho más churri. Sí, y ahí también hay mucho también de compañerismo, porque justamente todo este desgaste hace que, como sea cotidiano, común. Dicen que los hijos y las hijas suelen ser crisis en las parejas. La palabra crisis está buenísima, no le tengas miedo, significa cambio. Y todos los cambios generalmente te llevan hacia otra cosa, hacia otro lugar. Salís de un lugar de confort para ubicarte en otro espacio y buscar algo distinto. Entonces, lo ideal de esto es que aceptes esas crisis y que te reacomodes. Lo importante acá, vuelvo a decir lo mismo que lo hemos repetido muchas veces, también es la comunicación. Totalmente. No solo con el otro, ¿sí? Que es muy importante, sino la comunicación con vos. Si vos estás cambiando, si vos tenés cosas que están modificándose, si no tenés ganas de reinventarte y hacer otra cosa, comunicalo, hacéselo saber. La bola de cristal no la tienen. Y tratá de descubrir en las pequeñas cosas, en un día cotidiano, poder cortar con algo que viene, por ejemplo, ¿vamos a cenar afuera? Ay, pero los chicos, se lo dejamos a mi mamá. ¿Cómo andan las abuelas? ¿Bien? Bien. De hecho están en este momento ahí. Vamos entonces, las abu. Entonces, con abuelitas, un día en la semana, mirá lo que te digo, si tenés niñas o niños chiquitos, podés elegir un día en la semana. De uno. Que esté y que vos digas, este día es para nosotros. Y ese día, no sé, de repente te vas a un telo que se puede hacer para salir de la rutina de la casa. ¿Aunque dijo un telo? Sí. O podés quedarte en tu casa incluso, llenar de velas todo, o no llenar de velas. Ponerte a ver una serie en Netflix y listo ya. O charlar, o charlar, o charlar, o un minuto. Me encanta. Pero una vez a la semana, chicos, hay que tener un espacio para la pareja. Sí o sí, una vez a la semana, ojalá sean todos los días en la vida. Claro, pasa que la abuela, si no se... No, no, eso es un presupuesto, es un presupuesto. Emi, nos encantó tenerte. Sí, de la vida. Recordanos tu Instagram para que la gente te siga. Por supuesto, podés ingresar a MaEmiliaMarín. Madre María, MaEmiliaMarín. Ahí te estoy esperando para cualquier consulta que tengas, por supuesto, y temas que quieras que tratemos acá en esta columna maravillosa que tenemos para todos. Me encantó, muchas gracias, Temi.